¿Qué tal amigos? Si hoy en la sección de un consejo te doy porque tu amiga Priscila soy, traigo pero un consejo de un buen médico hacia nosotras las mujeres 4x4 que queremos hacer y solucionar todo siempre y al mismo tiempo y en el mismo día. Vamos a comenzar con el primero que dice precisamente esto, no debes terminar todas las tareas en un día. Créeme que las que lo hacen viven estresadas o peor aún ya están enterradas, así que ojo ahí, porque también debemos de tomar tiempo para descansar, nunca está de más sentarte, poner los pies sobre la mesa literal y por qué no comer algo que te gusta y después de ahí para el real a lo que sigue. El siguiente es dormir, duerme, duerme cada que sea necesario incluso para aliviar los dolores de cabeza, porque las mujeres que no tomamos vacaciones, que no tomamos un tiempo libre, que no tomamos un descanso, ¿sabes qué? Sus familias ya la están extrañando porque se fueron prematuramente a ese viaje largo que nadie queremos ir porque no tiene retorno, así que apúntele bien, pero también dice que obviamente tenemos que dormir, pero evita los sedantes, deja de tomar sedantes para dormir porque obviamente están perjudicando tanto como tus órganos y después vas a perder la memoria, vamos a comenzar a perder la memoria y eso no queremos. Así que relájate, respira, sonríe, sal a caminar y vas a ver que pronto todo va a pasar. Una de mis preferidas es esta que dice que te quedes frente a un espejo o a tu espejo, que te sonrías a ti misma, ¿sabes por qué? Porque eso enciende un aura positiva, que eso mismo te hace brillar por ti misma, así que no dejen de mirarse al espejo pero sonriendo, ¿eh? Y en estos tiempos también la vida es más fácil y es así donde yo te recomiendo que obtengas electrodomésticos que te faciliten ese día a día y vas a ver cómo tu estrés va a ir hacia abajo, va a ir reduciendo. Una más que dice que cuando te sientas mal, de pronto nosotros nos queremos creer cuatro por cuatro y te sientes mal y no pasa nada. No, pon atención porque tu cuerpo te lo está diciendo. Si algo está mal, ve y consulta a tu médico, ve a un hospital, no esperes que alguien te traiga medicamento porque no vaya a ser demasiado tarde. Y aún así, también si no te sientes mal, haz esa rutina de hacer tu chequeo general cada cierto tiempo porque créelo que eso ha salvado la vida a muchas personas en el pasado. Si no nos queremos nosotros, no nos va a querer nadie, así que date el valor, ámate, cuídate porque eres una gran mujer, ¿eh? Es todo por hoy, ya sabes, no olvides el consejo que te doy porque tu amiga Priscila soy. Continuamos con más.